Un primer teniente del Ejército Nacional fue despojado de su arma de reglamento en un forcejeo con tres desconocidos en medio de un atraco ocurrido próximo a la avenida Las Carreras, esto en la ciudad de Santiago. José Santos Ventura aseguró que no fue víctima de un asesinato porque en medio de la lucha y forcejeo puso seguro a su pistola. Míralo ahí, mátalo y vámonos de una vez, que ese es el guardia. Pero también cuando martilló dos veces, el tiro no salió, porque yo tengo la seguridad de que mi pistola ya yo la tengo con el seguro y no se va a disparar. Luego ellos se mandaron y yo quedé en el suelo y le caí atrás. Y a 200 metros hay un coronel y dice, ¿Usted es el oficial que le desalmaron? Digo, sí señor. Y él lo único que me dice, venga, venga, que ahora mismo acaban de hacer otro atraco ahí. El militar hizo un llamado a los responsables del hurto de su arma a devolverla por la vía que ellos consideren pertinente.